Bueno, tengo a mi amigo Cristian Ritondo, ministro, ¿cómo le va? Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien, saliendo de... ¿Volviendo de la AFA? Saliendo de la Asociación de Fútbol Argentino, donde tuve una reunión con la AFA y con los dirigentes presidentes de la provincia de Buenos Aires en esto de que el compromiso de luchar contra la barra, de sacar a eso que hizo que hoy no haya público visitante, es un compromiso conjunto y que es lo que tenemos que ir trabajando si queremos que vuelva la familia y que vuelvan los visitantes a las canchas, de revisar ediliciamente que la gente cuando vaya a una cancha sienta que está confiable, a un estadio confiable, bueno, de cierta pauta y tomar las medidas nuevas que ha tomado la Comedol de seguridad para que las tome la AFA y ponerlas en práctica en la provincia de Buenos Aires. Pensamos que todavía no es momento, ¿no? De empezar con... Bueno, nosotros estamos haciendo algunos partidos, si bien es cierto que las fechas de Copa Argentina, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, se están jugando con locales y visitantes en la provincia de Buenos Aires y que el torneo de verano se jugaron ocho clásicos en Mar del Plata con locales y visitantes. Entonces, lógicamente hay que evaluar cada uno de los partidos, también le dije que nosotros tenemos una tabla de comportamiento de la propia hinchada, de lo que va sucediendo en los estadios para saber si puede recibir a otro equipo, ver las conductas, ver eso, equipo, cómo se comportan los traslados. Muchas veces los traslados dentro de la provincia de Buenos Aires son de muchos kilómetros y el problema no lo tenemos en la cancha, sino en el traslado, se encuentran molestos centros comerciales, son vecinos, así que con todo el cuidado que uno tiene que tener, uno quiere que vuelva el fútbol, que vuelva la familia, que vuelva la gente en la cancha, más allá de que equipo sea INTA, pero con todo el cuidado porque siempre hay energúmenos que quieren juntar lo que puede ser una fiesta de alegría para los demás. Ministro Esteban Sassi, un saludo grande. Quiero hacer una sola pregunta desde el costado deportivo, desde el costado dirigencial, desde el costado de la interna, de los pasillos de la interna de AFA. ¿Usted evalúa realmente convicción y uniformidad en cuanto a lo que piensan los dirigentes? ¿Le explico por qué? Porque varios dirigentes al aire se manifiestan a favor, pero después en AFA, o hablando en privado, la verdad te dicen, y a nosotros no nos conviene que vuelvan los visitantes porque nos ahorramos importante dinero en el operativo policial. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo lo encuentra usted hoy eso? Eso también se le he pedido, que la decisión sea una decisión firme de convicción y que trabajemos juntos, que no podemos tener dobles discursos en cuanto a lo que tiene que ver con la decisión de si los equipos juegan o no juegan, que lógicamente es un trabajo que hay que empezar a hacer. La Superliga está habilitando los visitantes, pero después la última palabra la tenemos nosotros. Queremos un trabajo con los clubes, queremos un trabajo en serio, queremos inversión. La que vamos a hacer son tecnologías, pero también la que le estamos pidiendo a la Superliga para tener más seguridad. O sea, cuando uno mira al mundo ve que el estadio, la comodidad, el ingreso, el egreso, la iluminación en cada uno de los ingresos, en las calles, en el sistema de cámaras. A nosotros nos acaba de pasar que los domos de seguridad que teníamos apostado en la esquina de la cancha de Racing, que no solamente no servía para jugar, no jugaba a Racing, sino también para jugar independiente, lo secuestró el municipio, así que no teníamos autorización. O sea, si no tenemos esa colaboración del Estado... Eso fue Ferraresi, Ferraresi es. Sí, si no tenemos esa colaboración del Estado, no lo tenemos de un intendente, porque yo creo que puede intimar, preguntarnos, decirnos de esa cámara, porque está, si la necesitamos, pero digo, sacar a una cámara que tiene que ver con la seguridad en el fútbol, con lo que significaba eso, para nosotros... ¿Tiene que ver con que Ferraresi es de otro cuadro político? No creo, porque los hinchas de Racing, los independientes, lo que pasa ahí, digamos, seguramente habrá muchos que lo votaron y muchos que no lo votaron, me parece que tiene que ver con que no hay un compromiso, por lo menos, que se tiene que tener muy fuerte, que es... Antes de sacar a una cámara, porque capaz que es cierto que no tenía la autorización municipal, antes de sacar a una cámara sería mucho mejor establecer este punto, porque digo, cuál es el bien mayor, el bien mayor es que esté custodiado y que en ese lugar tengamos la seguridad que tenemos que tener. Ahora, yo no entiendo tanta estupidez, Ministro, porque por un lado sacan una cámara que vigila y controla y protege a los ciudadanos y después cuando uno se queja porque no anda un semáforo, no anda una luz, hay un bache y no le dan pelota, o sea, realmente cumplen cuando no tienen que cumplir y viceversa. Por eso digo, yo ahí le he mandado una nota a la Intendencia para que se reponga rápidamente porque nosotros como elemento de prevención y de cuidado nos sirve muchísimo esas cámaras que están afuera de los estadios tanto de Racing como de Independiente, en este caso como lo hay en la planta cerca del Estadio Único y lo hay en el Estadio de Gimnasia y donde lo hemos aportado para la seguridad y el control de los estadios de fútbol, porque la tecnología hoy aporta a un trabajo mucho más eficiente de las fuerzas policiales. Ministro Ritondo, Javier Díaz, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta política más allá de la cuestión policial? ¿Me permite? Sí. ¿Va a ser candidato el año que viene? Sí, ahora lo escucho bien. Le preguntaba si va a ser candidato el año que viene a alguna Intendencia. No, no, no. Yo soy parte del equipo de María Eugenia Vidal y seguramente, y aparte la verdad es que hoy estar en seguridad, y yo esto no es un refrán, es poner toda la cabeza en esto. Uno no puede estar pensando en otra cosa. Yo tengo responsabilidad de trabajo en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y mi trabajo está abocado a la seguridad, a mejorar, a cada día darle más lucha al narcotráfico, a que las mafias del fútbol se corran, y eso es lo que me pidió la hora del primer día. Ministro, pero le digo, ¿sabe por qué? Porque usted lo sabe, de sondeos vive la política, y usted es uno de los hombres de Cambiemos, que mejor rankeado está en los sondeos entre la gente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Digo porque se rumoreaba, más allá de que quedó descartado en su oportunidad, que pudiera integrarse a la Cámara de Diputados y demás, hecho que ya ocurrió, digamos, con las votaciones el año pasado, la posibilidad de la Intendencia de la Matanza. No, yo creo que ahí tenemos un gran candidato que es el Ministro de Educación y gente que viene trabajando también en la Matanza desde hace mucho tiempo para hacer una alternativa y un cambio en un distrito que le cuesta progresar muchísimo y que hay que hacer mucho trabajo, que es lo más básico como el agua y la cloaca hasta proyectos de seguridad en serio, a estar integrados en una provincia, a complementarse con la Ciudad de Buenos Aires por el amplio límite que tiene, por la General Paz. Me parece que eso es el trabajo que hacer y ahí el Ministro de Educación de Nación, Alejandro, tiene un gran futuro. Lo espera otro problema ahora, que es el tema del costo, Ministro, pero eso lo dejamos para el lunes. ¿Cuál problema? No, para la Ciudad de Buenos Aires. Ah, en Ciudad, eso. Saludos, Ministro. No es suyo, Rito. No es suyo, tranquilo. Mire, le digo una cosa, Rito. Usted es tan eficaz que le queremos dar temas nacionales también. No tiene quilombo, le tiramos la Ciudad de Buenos Aires. Le tiramos quilombo de la Ciudad de Buenos Aires. La Justicia Federal. Es el único... Mire, le digo una cosa, y te digo, Cristian, con todo afecto. Sos el único Ministro en la historia, que yo laburo en radio, que respondió, atiende el teléfono, contesta, no te dice no me hables de esto, no me hables de aquello, responde todo. Y de hablar, Fabi, que hablan. No, en general no sé, y aparte, te lo puedo decir tu productora. A mí me llaman y dicen, Fabi, te quiero sacar la vida. No sé si vas a separretarme por algo, si vas a... ¿Yo? ¿O no? La verdad que... Yo no te reté por... No, no, pero yo lo que quiero, lo que creo es... Es una forma que nos impulsa también la gobernadora de poner la cara. Obvio. De entender, porque digo, la verdad que a los problemas los afrontas y los conoces. Escuchame. Hay gente que no conozca, digo, no reconocer el problema es evadirse de la realidad. Y nosotros sabemos que tenemos problemas y que hay que enfrentarlo. Nosotros no retamos, le avisamos. El otro día te avisé lo del Renar. Hoy saltó lo de Cotto. ¿Viste que tenías razón? Es un buchón, Fabi. Escúchame. Cotto, yo te conozco. Escúchame, Cristian, te mando un abrazo y seguís laburando así. Ni hablar de los periodistas policiales, Cristian, Pablo, que habla, te saluda. Ni hablar de los periodistas policiales que chequean información un domingo a la noche, por ejemplo, y el ministro atiende. Domingo, una de la mañana. Pero aparte, vos sabés que los policiales, y más Pablo, mucha gente que se dedica a policiales, a veces tienen la información casi al mismo momento que la tengo yo. Con lo cual, digamos, todavía uno no ha elaborado la información y dice, es cierto que está al lado de Google. ¿Cómo estamos? ¿Lo caminamos? ¿Ya tenemos alguna cosa? Bueno, y ni hablar cuando el ministro te escribe a las 5 de la mañana y te dice, estoy en un procedimiento. Ahí van las fotos. ¿Y qué hace el laburando esta obra? Por ejemplo, hay lugares que vos has señalado históricamente, en la provincia de Buenos Aires, donde parecía que no se animaban a entrar, ¿no? Y entrate vos, sí. Cuando entramos y hacemos trabajo, yo te lo mando en forma privada, porque no es para que lo digas al aire, te lo mando porque es algo que vos venís reclamando hace mucho y creo que el Estado se tiene que hacer cargo, entrar, estar, revisar y garantizarle la seguridad, lo máximo que se pueda. El trabajo hacemos directamente a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Cristian. Un abrazo. Un abrazo. Buen fin de semana. Chao, viejo.